¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó el proyecto por la ley de aborto. Queríamos que nos comentes, que hagas tus consideraciones al respecto y que nos cuentes en este colectivo tan importante, y qué es lo que se espera de ellos. Bueno, la verdad es que se recibió con mucha celebración y con mucho acompañamiento por parte de las organizaciones feministas, esta presentación tanto del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo como del proyecto de los mil días, presentaron de manera conjunta, son dos políticas tendientes a saldar, por un lado, esta deuda histórica de nuestra democracia con las personas gestantes, con el derecho a poder realizarse la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud, sin ser judicializadas las personas gestantes, sin ser perseguidas, sin lanzadas, como son actores de la Argentina, o obligadas a maternar. Y, por otro lado, la política muy importante en materia de seguridad social, que es el plan de los mil días, que viene a acompañar una serie de políticas sociales estructurales muy importantes que tenemos en la Argentina, como la Asignación Universal por Hijo. Así que, la verdad es que fue una jornada maravillosa para las feministas y para la democracia en general, creo yo, porque el presidente demostró el valor, además de la palabra empeñada, del compromiso asumido durante la campaña y en el momento de su ascensión ante la asamblea legislativa el primero de marzo. Así que, bueno, ahora tenemos por delante un camino difícil, pero que ya sabemos para transitar, que es el camino de la insistencia legislativa para que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores el proyecto pueda ser aprobado. ¿Cuáles son las acciones que tienen pensadas, o sea, para hacer tratado a la brevedad, no? ¿Tienen pensadas algunas acciones a implementar? Porque el camino es arduo todavía, no? Pero hoy estaban diciendo que antes votaron en contra y que ahora van a votar a favor, como puede ser en el caso de Santa Fe. Sí, sí, va a haber algunas modificaciones en ese sentido. Esperamos que esa vez la votación en el caso pueda resultar favorable por un margen que quizás no sea tan amplio, pero que en definitiva nos pueda atorgar una victoria, algunos votos que puedan cambiarse en relación a cómo votaron en el 2018 y otros votos con los que no contábamos y con los cuales contamos ahora, ¿no? Así que, bueno, está el coroteo en este momento realizándose y las acciones, bueno, hay muchas organizaciones. Está la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, también realizando acciones a nivel federal en todo el país en estos días. Y, por otro lado, en el plano del cabineo y de la incidencia legislativa, también se están desplegando una serie de dispositivos y acciones concretas para dialogar con todos los legisladores y todas las legisladoras de ambas cámaras. Genial. ¿Nos podés contar un poquito el plan de los 100 días, que yo no estaba muy en autos al respecto? Bueno, el plan de los 100 días es muy interesante porque incluye, digamos, es una política múltiple de varios niveles, incluye políticas tanto de desarrollo social como del Ministerio de Salud, como directamente de la Presidencia de la Nación, para acompañar el proceso de gestación del embarazo para que esas personas que desean y eligen llevar a cabo una maternidad, planificada, tanto en lo que es el proceso de gestación del embarazo como posteriormente, porque alcanza la cobertura tres meses más después del nacimiento de la persona. Esto incorpora un acompañamiento económico que se suma a la Asignación Universal por Hijo y a otras asignaciones que existen en el sistema previsional argentino, por lo cual él habilita, y más en este contexto socioeconómico tan crítico, la posibilidad de pensar y de tener una política a largo plazo, pensada más allá de la emergencia, de carácter estructural, que no pueda luego ser retirada sino más, con un cambio de signo político de gobierno, para poder planificar la maternidad y para poder también planificar esto que tiene que ver con el deseo, porque el deseo puede ser querer gestar o no querer hacerlo. Entonces, bueno, está muy bien fundamentado y muy bien cumplido por el Estado, por el Poder Ejecutivo en este momento, a partir de estos dos proyectos que se presentaron, que se va a tener una política para respetar y para dar lugar a los derechos de ambos deseos. La verdad es que muy claramente explicado, ¿no? Yo, probablemente, ¿no sé si los compañeros quieren hacer alguna pregunta a Florencia? A veces uno casi... uno se lo toma poco a veces con ironía, ¿no? Digo, me parece que la solución es una cosa muy sencilla, hay que hacerlo optativo, ¿no? El que quiera hacer el aborto lo hace, el que no lo hace, no lo hace. Sí, absolutamente. Absolutamente. La ley no obligará a nadie a abortar, simplemente le dará derecho a quien no quiera continuar con un embarazo de poder interrumpirlo. Yo siempre tengo... Yo tengo que decir que evolucioné con el paso del tiempo. Yo cuando era estudiante de Derecho, al principio de los 90, estaba a favor de que el aborto se penalizara. Después me di cuenta, cuando fui creciendo, que es un delito que percibe exclusivamente a las clases nojas. Las clases nojas... Mira, hay una cuestión que es paradojal, ¿no? Vamos a suponer que mi hija, de 15 años, queda embarazada. Agarro ni siquiera, voy a una clínica privada a hacerme un aborto ilegal. Me la llevo del país, me la llevo a Estados Unidos, donde es legal el aborto. Cuando se hace el aborto en Estados Unidos, viene acá y pone cuenta toda la historia en Facebook. No la puede perseguir la ley. No la puede perseguir la ley. No hay ningún reproche de la ley. El reproche de la ley es para la mujer que no accede a un aborto, se mete en el cervix una aguja de tejer, llega media muerta a la guardia de un oficial, en si va a sobrevivir e ir presa o va a morir. Los médicos, en lugar de guardar el secreto, privilegian la obligación de denunciar. Los protocolos... Digamos, esto es absolutamente necesario. Un delito que solamente persigue las clases bajas no puede existir. No hay manera de justificarlo. No me pongo ni siquiera a hablar si hay vida humana, si no hay vida humana. Es un delito. Si ustedes no quieren que se hagan abortos, busquemos otra solución, pero no la penalización. Enseñemos, entreguemos métodos anticonceptivos. El gobierno de Macri sacó... ¿Te acuerdas que había preservativo por todos lados? Llegó Macri y no se podía ni tener reacción sexual, porque encima contaban una barbaridad los preservativos. Hundió camaleón. Te digo... Bueno, también... Y aumentaron notoriamente las enfermedades de transmisión sexual durante el periodo... Durante este triste periodo en el que no tuvimos Ministerio de Salud. Hablando de esto, yo quería aprovechar para comentarles antes de dejar de aprovechar este tiempo que tuvieron la gentileza de hacer en el programa para este tema. Comentarles que este sábado a las 14 desde la Agenda Argentina vamos a estar realizando unas jornadas nacionales de debate acerca de los discursos de odio, donde vamos a estar justamente hablando de esto y de muchos temas más que en este momento ocurren en la Argentina y que, bueno, distintos colectivos nos proponemos debatir e intentar desarticular en una acción crítica, militante, que creemos que es muy necesaria en este momento. Se puede ver por el canal de YouTube de Agenda Argentina. Dejo la invitación para que lo vean y para que participen. Va a haber muchos intelectuales, referentes políticos, sociales, de distintos lugares, de distintas trayectorias presentes en esta jornada. Y precisamente con este tema que estamos hablando, el tema del aborto legal y gratuito, los discursos de odio proliferan al mango dentro de los medios. Y que nos han dado algunas figuras que han ascendido a ser concejales en Santa Fe, como el caso de... Se me fue el nombre que está en Canal 9, ¿no? Que realmente es desesperante todas las cosas que dicen en Twitter. Y coincido plenamente con que es un delito para las clases más humildes. Es un delito que se ha hecho para las más humildes. Porque aquellas clases más acomodadas, desde clase media para arriba, tienen una actitud absolutamente hipócrita con el tema. Absolutamente hipócrita con el tema. Dicen una cosa y en realidad en la vida hacen hipócrita. Y creo que uno tiene el cuerpo lo que quiere. Así que invito a chicas como vos. Que sos una de las fundadoras de Ni Una a Menos. Y que vienen luchando por los derechos de la mujer. Y te digo que vamos a estar presentes en este conversativo que va a realizarse el sábado. Los discursos de odio. Porque a mí me parece un tema súper interesante que no debemos dejarlo pasar. Así que Florencia, te agradecemos muchísimo y te vamos a volver a llamar. Porque es muy rico hablar contigo. Bueno, bueno, a total disposición. Ha sido un gusto. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Gracias por ver el video.